Fraliagni haciendo la maqueta del aparato reproductor femenino. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible.